...sociales, feministas, ambientalistas del Cibao, convocan a huelga regional el próximo lunes 25 de abril en la 14 provincia del Cibao. Y esta convocatoria se justifica porque hay un estado de abandono y de desatención de parte del gobierno. Y estaremos reclamando de parte del gobierno rebaja de los precios de los combustibles y la canasta familiar contra la privatización de la hidroeléctrica de Punta Catalina y el patrimonio público, aumento general de salario contra las estafas de la AFP y ARS y la eliminación de las mafias de la seguridad social y por una seguridad digna que proteja a los trabajadores y a las trabajadoras. Servicio eficiente y generalizado de agua potable por la preservación del medio ambiente y los recursos naturales por la satisfacción de las demandas sociales y construcción de obras prioritarias como acueductos, aceras y contene, asfaltado de calles, construcción y terminación de escuelas y reparación de hospitales, construcción de puentes y caminos vecinales, aumento salarial para el magisterio del sector público y el cumplimiento de los acuerdos de la ADP, gobierno, apoyo a los gremios que hoy están en lucha. La sociedad dominicana atraviesa hoy por una profunda crisis económica y política la acumulación de una grandísima deusa social relegada por décadas en las que los gobiernos sucesivos no solo han dado soluciones a las más urgentes necesidades del pueblo, sino que las mismas han sido agravadas por la indolencia, incapacidad y robo descarado de los bienes públicos de quienes nos han gobernado. Necesidades tan vitales como acceso al agua potable no están garantizadas. La educación, pese al 4% del PIB hacinado, sigue siendo de muy mala calidad por la ineficiencia de las autoridades. La ciudadanía es rehén de la delincuencia común y política. El gobierno carga el peso de la crisis sobre el cansado hombro de los hombres de los sectores populares, desatando una escala inflacionaria que aumenta dramáticamente el hambre y la penuria entre los sectores empobrecidos y comerciantes industriales. El gobierno pone en riesgo el futuro de las generaciones por venir entregando indolentemente nuestros recursos naturales a la velocidad empresarial nacional y extranjera. A lo largo y ancho del territorio nacional, las comunidades se levantan en resistencia contra estas amenazas en nuestra supervivencia, contra la presa de cola en Yamasá, contra la bolsa en Barahona, contra la presa La Placeta, contra la presa Boca de los Ríos en Santiago Rodríguez, contra la expansión cementera de la cementera Cibao en Baitoba. La realidad es que la coalición de organizaciones sociales y populares feministas del Cibao, representada en sus diferentes organizaciones a lo largo y ancho del Cibao, siempre ha estado dispuesto al diálogo y ha sido receptiva al mismo. Sin embargo, en decenas de diálogos con nuestras organizaciones de base en los que hemos participado de buena fe, se han establecido acuerdos que nunca se cumplen. Cada diálogo con el gobierno ha sido una pasarela para la demagogia oficial y cada acuerdo ha terminado con las comunidades y sectores en lucha curviadas. Ante la vergonzosa realidad de un gobierno culvero que no cumple con lo que promete y acuerda, la única respuesta razonable de la ciudadanía es accionar contundente que le arranque al gobierno acciones y no palabra. Ese es el camino que hoy trillamos desde la coalición de organizaciones sociales y populares ambientalistas y feministas del Cibao. Y es por ello que mantenemos con firmeza la convocatoria a huelga por 48 horas en la 14 provincia del Cibao el lunes 25 de abril.